DJ Cruz, luz y sonido, Kingmaster, en cuisto sale, mixéalo, mixéalo, mixéalo En mi costa está de moda que la mujer engañe al marido Y el marido está contento que el Sancho lo tiene de amigo En mi costa está de moda que la mujer engañe al marido Y el marido está contento que el Sancho lo tiene de amigo Está curao, está embrujao, en lo que dice y se rumora ya en mi costa Está curao, está embrujao, en lo que dice y se rumora ya en mi costa Y es la sabrosura de Luquillo Ruiz Original y su falsito de copia Yo por eso le digo a mis compas cuiden bien a sus mujeres La mujer en una vuelta goza bien de sus placeres Yo por eso le digo a mis compas cuiden bien a sus mujeres La mujer en una vuelta goza bien de sus placeres Está curao, está embrujao, en lo que dice y se rumora ya en mi costa Está curao, está embrujao, en lo que dice y se rumora ya en mi costa Música 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 ¡Gracias! Está curao, está embrujao Es lo que dice y se rumora ya en mi costa Está curao, está embrujao Es lo que dice y se rumora ya en mi costa ¡Gracias!